350 estudiantes de un prestigioso colegio participaron en una actividad llamada Proyecto Científico, donde desarrollaron sus habilidades. Planificamos una feria tecnológica en donde se presentaron diferentes experimentos. Como ustedes sabrán, la forma de enseñar ha cambiado en los últimos tiempos y lo que estamos buscando es que el estudiante se empape más en el conocimiento por medio de experimentar y también de comprobar la teoría que en las clases se les imparte. Es la primera vez que estamos organizando esta ciencia y esperamos que el proyecto continúe porque por lo que acabamos de ver ha sido un éxito total. La finalidad era que nuestras alumnas aprendan a manejar diferentes situaciones de la vida y que lo vayan a proyectar a las aulas de parvulitos. Y nosotros presentamos cómo enseñar los valores de verdad, principalmente la disyunción a través de los espacios o los ambientes de la casa, donde los niños puedan ver dónde apagan luces y dónde encienden y qué es lo que puede ocasionar cuando ellos tocan un circuito o donde no haya empalmes. O sea que la maestra parvularia está preparada para todo tipo de solución de estos problemas. En esta feria tecnológica utilizaron experimentos sobre las teorías de la ciencia, donde proyectan la matemática, ciencias físicas, biología y química, con la finalidad de enseñar a los niños del establecimiento proyectos de ciencia utilizando materiales reciclables. Mi nombre es Génesis Zacarías, entonces dándole las gracias a cada uno y ahí sí que también dándole gracias a Dios porque Él es quien nos da la sabiduría y el entendimiento y que ahí sí que hay que seguir apoyando a la juventud de San Marcos ya que talento hay y hay que aprovechar gracias a Dios que nos dan los medios y ahí sí que felices por el lugar que se obtuvo dándole también las gracias a nuestros maestros y a nuestras compañeras. Mi nombre es Rebeca Pérez y bueno, en primer lugar elaboramos lo que es las tablas de verdad aplicadas a lo que es la disyunción y en la cual consistió en que realizamos varios tipos de circuitos, bueno en sí un circuito cerrado en forma paralelo en la cual utilizamos una batería de 9 voltios y focos LED, alambre de bocina en la que nos sirvió para realizarlo durante toda la casa que utilizamos para la ambientación y el circuito, verdad. El Eambrosi para nosotros fue un gran gusto hacer esta maqueta, al principio fue un gran reto porque no llevábamos todo lo que se incluía en la maqueta, pero fuimos viendo tutoriales, nos empezamos a unir todas para poder lograr el objetivo que hemos logrado ahorita, redundadamente. Y cómo no hacerlo si todo fue aplicado para los niños, que es la base fundamental de la vida y que es para lo que nosotros estamos estudiando, maestros de educación preprimaria. Les quisimos dar un poco de lo que nosotros realizamos en las escuelitas para que ellos vieran nuestro trabajo y qué bien que fuera excelente para ellos, fue un gran visto. José Fernando Miranda Godínez. Con respecto a la actividad de hoy, ¿cómo quedan las premiaciones? Fíjense que las premiaciones, los proyectos ganadores fueron el proyecto de quinto parvulario en su jornada matutina que consistía en una máquina de sumas mediante procesos electrónicos. Otro proyecto ganador fue disminución matemática, que es el proyecto de las alumnas de sexto parvulario. Ellas trabajaron una maqueta de construcción y como una tercera posición quedaron ubicados los jóvenes de cuarto bachillerato en sus espialidades que fabricaron una máquina de golf y así quedaron distribuidos los premios del día de hoy. Reporta Luis Fuentes.